Señor, una vez más, hoy al venir a este lugar, te pedimos que el Espíritu Santo llene nuestros corazones y nuestra conciencia esté plenamente activada. Tu presencia está aquí. Señor, la conciencia de esta realidad que hemos entrado al Santo Templo de Dios, no un lugar físico, pero un lugar espiritual, donde Tú reinas. Y Señor, no sólo reinas en este lugar donde nos reunimos en Tu nombre, sino reinas en nuestro corazón, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos, sobre toda circunstancia, sobre toda necesidad. Tú eres Dios y lo reconocemos. Y Señor, vivimos un mundo donde no quiere reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios lo tendrán que hacer. Al fin de los tiempos, todo hombre, todo Rey, Príncipe de la Tierra reconocerá que el Señor es Rey y doblegará su rodilla. Pero Señor, hoy al venir a este lugar, podemos hacerlo con el Espíritu de entrega, con el Espíritu, Señor, de amor, con un Espíritu de fe, para ofrecernos a Ti voluntariamente. Tú eres nuestro Dios y reconocerte en todas las áreas de nuestra vida. Tú eres Rey en mis pensamientos. Tú eres Rey en mi corazón. Tú eres Rey, Señor, sobre mi cuerpo aún. Tú eres Rey, Señor, sobre todas mis luchas, sobre los desafíos que tengo que enfrentar. Porque Tú reinas y Tu trono está establecido y no se conmoverá. Permaneces fiel. Y Tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros esperamos o nos imaginamos. Señor, hoy una vez más venimos a Tu casa para adorarte. Una vez más venimos delante de Tu trono para alabarte. Una vez más venimos para declarar que Tú seas Rey de mi vida, que Tú seas Rey de mis pensamientos, que Tú seas Rey de mi corazón. Vamos a declararlo una vez más. Sobre el mundo estás, reina sobre Él. Sobre las montañas y los mares también. Una sola cosa, mi Señor. Oh, es solo este deseo, Señor. Ven y reina en mí, Señor. Ven y reina en mí, Señor. En mi oscuridad. Brilla Tu luz en este lugar. Sé Tú el Señor de mi corazón. Sé Señor de todo. Ven y reina en mí, Señor. Reina en mí, con Tu poder. En mi oscuridad. Oh, si puedo ver. Sé Tú el Señor de mi corazón. Ven y reina en mí, Señor. Reina en mí, con Tu poder. En mi oscuridad. Oh, si puedo ver. Sé Tú el Señor de mi corazón. Ven y reina en mí, Señor. Señor, una vez más. Reina en mí, con Tu poder. En mi oscuridad. Oh, si puedo ver. Sé Tú el Señor de mi corazón. Ven y reina en mí, Señor. Una vez más. Ven y reina en mí, Señor. Señor, una vez más. Ven y reina en mí, Señor. Dale un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Dios y a nuestro Rey. A pesar de que hoy es un día distinto, dado las fechas que tenemos, quizá a algunos se les ha complicado un poco más de lo usual. Algunos hermanos, no pudiendo en esta fecha estar aquí con nosotros, tenemos la oportunidad de honrar a Dios porque todos los días le pertenecen a Él. Todos los días son consagrados a Dios y queremos consagrarle con alegría, queremos declarar con fe, queremos reconocer que Él es nuestro Dios. No somos huérfanos, no somos huérfanos, dice la palabra, sino hemos sido recibidos en el reino de los cielos como hijos e hijas de Dios. Amén. ¿Cuántos se sienten hoy hijos del Señor? Por su poderosa sangre, por su hermosa obra en la cruz. Pero sobre todo ahora le reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Dios y como nuestro Rey. No somos un pueblo huérfano. Tenemos un Rey que reina en nuestra vida y Él merece ser alabado. Amén. ¿Cuántos quieren alabarle hoy? Con todas sus fuerzas. Vamos a declarar. Él es Señor mi Rey de todo. Vamos. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace, el que me hace mirar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende mis brazos, el creador de los cielos, el que me hace mirar de gozo, el que me hace mirar de gozo, que ese gozo sea para Él, de alabanza. Extiende mis brazos. Extiende tus brazos en alabanza. El creador de los cielos. Él es el Señor, mi Rey. El Señor es mi Rey y mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey Él me hace vibrar de gozo Y alabanzas para Él El que guía mis pasos El que extiende mis brazos El creador de los cielos El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey, mi Toda El Señor es mi luz, mi Rey Él me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende mis brazos El creador de los cielos El que es digno de recibir toda la alabanza Otra vez declaramos El Señor es mi Rey, mi Toda El Señor es mi luz, mi Rey Él me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Alabamos a Dios Alabamos a nuestro Rey El Señor es mi Rey, mi Toda El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que extiende mis brazos El que extiende sus brazos El Señor es mi Shiites, mi Cooper El Señor es mi realidad, míps El Señor es mi Rozo Él guía mis pasos Él extiende sus brazos El creador de los cielos Grande es el Señor, Dios del universo Grande es el Señor, Dios del universo Canta y baila, el rey que viene pronto Que felicidad, el corazón se llena Grande es el Señor Grande es el Señor, Dios del universo Canta y baila, el rey que viene pronto Que felicidad, el corazón se llena Grande es el Señor Hosana al Altísimo Hosana al Altísimo Hosana al Altísimo Grande es el Señor Grande es el Señor, Dios del universo Canta y baila, el rey que viene pronto Que felicidad, el corazón se llena Grande es el Señor Oh, 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 oh Hosana al Altísimo Oh, 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 oh Hosana al Altísimo Oh, 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 oh Hosana al Altísimo Grande es el Señor, grande es el Señor Dios del universo Dios del universo Quanta y baila, el rey que viene pronto Que felicidad, el corazón se llena Grande es el Señor Hosanna Hosanna En alabanza y gloria a Él Hosanna Grande es el Señor Grande es el Señor Dios el universo Canta y baila Al Rey que viene A Él alabamos Grande es el Señor Hosanna Al Altísimo Hosanna Al Altísimo Hosanna Al Altísimo Grande es el Señor Hosanna Al Rey Toda alabanza para Él Hosanna Al Altísimo Grande es el Señor Hosanna Al Altísimo Hosanna Al Altísimo Hosanna Al Altísimo Grande es el Señor Hosanna Al Altísimo Recibe alabanza Hosanna Al Altísimo Grande es el Señor Este es el tiempo Este es el tiempo Este es la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Este es la hora De adorar al Rey Su iglesia se levanta Para adorar Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí En tu presencia alabaremos Danzaremos con gozo Pues tu presencia alabaremos Pues tu presencia alabaremos Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Es esa hora Es esa hora De adorar al Rey Su iglesia se levanta Para adorarle Celebrando con gran gozo El Rey El Rey está aquí Aleluya Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Es esa hora Es esa hora De adorar al Rey Su iglesia se levanta Para adorar Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Y llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Es esa hora De adorar al Rey Su iglesia se levanta Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey El Rey está aquí Que está aquí Una vez más Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Este es el tiempo Este es el tiempo Esta es la hora De adorar De adorar al Rey Su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Aleluya Amén El Rey ya de nuestras vidas Amén Los que hemos creído Y hemos recibido A Cristo en nuestro corazón Y caminamos con Él Él ya es Rey Pero también viene ese día Que todo ojo Lo verá Y tendrá que reconocerle Como recién oramos Como sabemos Que está pronosticado En la Palabra de Dios Y que bueno Que hay un pueblo Que le sale a recibir ¿Y cómo le sale a recibir? Con alegría Con gozo Como estamos manifestando ¿Por qué? Porque Dios nos ha librado De la muerte De las tinieblas Del castigo Para que nosotros Seamos un pueblo Para Él No somos huérfanos Tenemos un Dios Tenemos un Padre Tenemos un Rey El Rey Y Él mora en medio En medio de los suyos Que le alaban Día y noche Amén Aleluya Tú eres just business Tú eres mi estás Tu eres mi Señor Tú eres mi Señor Tú eres mi Dios, Tú eres mi Señor Y por eso yo te adoro Y por eso yo te alabo Y por eso yo te exalto Con el corazón Tú eres mi Rey, Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor Tú eres mi Rey, Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor Y por eso yo te adoro Y por eso yo te alabo Y por eso yo te exalto Con el corazón Tú eres mi Rey, Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor Tú eres mi Rey, Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor Y por eso yo te adoro Y por eso yo te alabo Y por eso yo te exalto Con el corazón Con el corazón Tú eres mi Rey, Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor Tú eres mi Rey, Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor Y por eso yo te adoro Y por eso yo te adoro Y por eso yo te adoro Y por eso yo te exalto Y por eso yo te exalto Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con todas mis fuerzas Una vez más Tú eres mi Rey, Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor Tú eres mi Rey, Tú eres mi Dios Tú eres mi Señor Y por eso yo te adoro Y por eso yo te alabo Y por eso yo te exalto Con el corazón Oh no Adonai Oh Adonai Es el Dios del Universo Señor de la Creación Otra vez Oh Adonai Oh Adonai Es el Dios del Universo Señor de la Creación Tus hijos, tus hijos te adoran, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas adonan. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas adonan. Oh Adonai, oh Adonai, es el Dios del universo, Señor de la creación. Sí, oh Adonai, oh Adonai, es el Dios del universo, Señor de la creación. Oh los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran, por todas tus maravillas adonan. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas adonan. Oh Adonai, Adonai. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas. Oh Adonai, oh los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran, por todas tus maravillas. Adonai, oh Adonai, oh Adonai. Adonai, oh Adonai, te adoramos Señor, tú eres Señor de todas las cosas. Y a ti elevamos nuestro canto, pues tú habitas en medio de un pueblo que te alaba, que te adora día y noche. Y Señor no esperamos el día final donde todos adorarán al Cordero sentado sobre el trono, sino que hoy ya estamos adorando y hoy ya estamos participando en fe. Reconciliados por Cristo Jesús, rescatados Señor por tu obra en la cruz, rescatados por tu preciosa sangre derramada. Ahora sentado a la diestra del Padre, tus hijos te alaban y te adoran, porque tú reinas sobre todas las cosas. Porque has Señor tomado un pueblo perdido como nosotros y nos has hecho parte de tu casa. Y Señor hoy nuestras manos levantamos, como hemos levantado hasta este momento en fe, alabando y adorando a Dios. Para decir aquí en este lugar, los que habitan delante de tu presencia, que te damos la alabanza y la adoración que tú mereces. Tú habitas, tú habitas, tú habitas, la alabanza de tu pueblo. Coronado con poder, ángeles alrededor, cantan con nosotros alabanza. Levanta tus manos a él, los que estamos aquí, los que están en casa, con nosotros alabanza y gloria a ti. Acompañándonos a través del internet, levanta tus manos, pues allí es la habitación de su presencia, la alabanza y la adoración de su pueblo. Y declaramos sí, oh santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Tu habitas, la alabanza de tu pueblo. Coronado con poder, ángeles alrededor, cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Otra vez. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Las voces. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Corónate con mi alabanza, oh Dios, porque tu nombre digno es santo. Corónate, Señor, santo eres tú. Si ofreces y tu alabanza es tu hijo y vivirás, exáltate Señor, exáltate, oh gran cordero. Tú vives hoy y vivirás, coronate nuestra alabanza en nuestra adoración, ofrecemos como sacrificio vivo hacia ti, oh si tu nombre me vencedor, exáltate. Exáltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tengo la oportunidad de exaltar al cordero de Dios, a Cristo Jesús el Señor. Está esa capacidad en cada uno de sus hijos. Es extraordinario que ese depósito tan precioso también fuera compartido con nosotros el hecho de darnos y es darnos en alabanza y en adoración. Y en mi corazón tengo una canción, veo al Señor sublime y alto es. Entrónalo a Cristo Jesús en tu corazón mientras lo estamos cantando. Centrónalo a Cristo Jesús en tu corazón. Centrónalo a Cristo Jesús en tu corazón. Él es digno de recibir todo Mi corazón dice Él es santo Él es santo Sentado sobre el trono de mi ser Aleluya si veo al Señor Sublime y alto es Sentado sobre el trono de mi ser Mi ser veo al Señor Sublime y alto es Sentado sobre el trono de mi ser Él es santo Él es santo Él es santo Sentado sobre el trono de mi ser Venido al Señor Sublime y alto es Sentado sobre el trono de mi ser Tú eres santo Sí, lo declaro Él es santo Él es santo Él es santo Sentado sobre el trono de mi ser Él es santo Él es santo Él es santo en mí, fuera para Él. Y es por eso que puedo decir, reinando sobre el trono de mi ser, porque le pertenecemos, porque le pertenecemos, porque somos suyos. Una vez más, vamos. Sentado sobre el trono de mi ser, veo al Señor, sublime y alto es, sentado sobre el trono de mi ser. Él es santo, eterno, glorioso, puro, tan puro. Él es santo, Él es santo. Sentado sobre el trono de mi ser. Él es santo, Él es santo. Él es santo, sentado sobre el trono de mi ser. Veo al Señor, sublime y alto es, sentado sobre el trono de mi ser. Oh, precioso Jesús, reinando sobre todo a la diestra de tu Padre, una y otra vez, sentado sobre el trono de mi ser. Para adorarte, para amarte, sentado sobre el trono de mi ser. Él es santo, Él es santo. Él es santo, sentado sobre el trono de mi ser. Cuando tú estás, sí puedo sentir, tú acercar, cuando levantamos nuestros corazones a ti. Cuando disponemos lo que somos y lo que tú has hecho para adorarte, Señor, tú estás y tu presencia es para nosotros. Ese cielo glorioso y único, porque tú eres el cielo, Señor, y la hermosura contigo. Y no hay nada, ni hay lugar más hermoso que el estar contigo. Y no hay nada, ni hay lugar más hermoso que el estar contigo. Nada en este mundo sacerá. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón. Me das tu gracia, aunque débil sol. De mis pecados, tú eres redentor. De mis pecados, tú eres redentor. De mi futuro, eres guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Aleluya, 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 aleluya. Tu presencia es el cielo para mí. Tú me levantas de tu presencia y ya no soy más yo. Sí, Señor. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo sacerá. Y nada en este mundo sacerá. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu presencia es el cielo para mí. Jesús, tu presencia es el cielo para mí. Si, amado Jesús, tu presencia es el cielo para mí. Jesús, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. El estar contigo, el estar con Jesús. Amo tu presencia, amo tu venir, amo lo que eres y no hay mejor lugar. No hay mejor lugar que en tu presencia, donde mi corazón puede abrirse a ti. Escucha las palabras de amor de aquellos que tú amas, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Te amo, Señor, te amo con todo el corazón. Levanta tu voz y dile, esencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará, Jesús, tu copa no se secará. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará, Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. 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 ese amor que solo puede tener un corazón que ha sido perdonado y es agradecido y se ha mantenido fiel a ti cuando tú vienes es único es especial es eterno ese corazón que te ama y reconoce tú estás aquí Señor porque tu presencia es lo más hermoso que tú compartes que tú nos das que Señor a veces no entendemos la magnitud de la hermosura pero aún así tú lo haces mostrándote a nuestras vidas y dándonos esos momentos donde tú nos levantas Señor delante de ti una vez más dos veces más y tu presencia es el cielo para mí tú estás aquí tu presencia es el cielo es el cielo para mí sí, 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 amén amén, amén, amén tu presencia es el cielo para mí amalo, amalo, amalo en su venir amalo, amalo en su venir extiende tu corazón extiende tu corazón a Él extiende tu corazón a Cristo aún con palabras de amor aún con palabras de amor oh amamos su presencia oh amamos su venir te amamos a ti Jesús porque no hay otro igual si es el cielo la alabanza y la adoración es el lugar donde habita la presencia del Señor oh rayaya siria rayana ya bobo ya siria rabo ya shanara oh rayaya y rayasita ya nabo y rayasanta rayasí y rayasanta rayasí la dulzura de tu venir la dulzura de tu ser oh tu presencia oh tu presencia tan hermosa Jesús te amamos a ti abre tu boca deja deja fluir si deja fluir esas palabras de amor y de gozo delante de su presencia para Él para Él para Jesús el Rey y rayasanta 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 rfalla y siria Oh, tú eres el cielo, tú eres la vida de mi alma Tú eres, amo tu venir a nuestras vidas Amo tu visitar a nuestros corazones Amo lo que eres Señor, amo lo que eres Señor Y se deleita mi alma en ti, se deleita mi alma en ti Se deleita en tu presencia, en tu presencia Amo lo que eres Señor, amo lo que eres Señor Amo lo que eres Señor, amo lo que eres Señor Te amo, te amo Señor, te amo Para mí, oh tu presencia, es el cielo para mí Abre tu presencia Señor, tu presencia, es el cielo para mí Tu presencia, es el cielo para mí Oh Señor, tu presencia, es el cielo para mí Oh Señor, tu presencia, es el cielo para mí Ven y llena esta casa con tu gloria La gloria vostra será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Señor Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria La gloria vostra será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Señor al principio de este mes En la primera reunión que nos tocó Señor fueron estas palabras que llenaron nuestro corazón Que levantó en nosotros un clamor único y en común Que esta casa fuera llena de tu gloria Señor, Señor 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 sé que suena pretencioso Pero no podemos rebajar nuestro reclamo No podemos disminuir nuestro deseo y nuestro clamor Ven y llena esta casa con tu gloria Sí, Señor, lo hemos llenado con nuestros cánticos, con nuestras alabanzas y aún las voces de nuestra oración. Y hay algo más que queremos. Llena esta casa con tu gloria. Eso es lo que la embellece. Eso es lo que la hace, Señor, una casa diferente, distinta. Señor, podríamos juntarnos en cualquier otro lugar, podríamos reunirnos para distintos motivos y quizás serían muchos de ellos muy buenos. Pero, Señor, hay un solo motivo que nos trae otra vez hoy a este lugar. Queremos ver tu gloria llenando este recinto. Y por eso, Señor, desde cada corazón levantamos esta invitación. Ven y llena con todo lo que tú eres, con la hermosura y la belleza de tu persona. Que no falte nada de aquello que tú eres y traes y representas. Llena cada rincón, cada espacio, cada corazón. Aún nuestros cuerpos, Señor, se tiñen de esa gloria y de esa luz. Ven y llena. Señor, otra vez levanto ese clamor. Otra vez, Señor, hago oír mi, mi anhelo, mi deseo. No puedo apagarlo, Señor. No puedo aquietarlo. No puedo, Señor, porque es más fuerte que yo. Es el deseo que despierta tu espíritu. Es el testimonio que tú mismo, Señor, has colocado en nuestro interior y hacia ti y para ti levantamos. Oh, Señor, ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena. Oh, clámalo. 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 Sí, Señor. Clámalo. Oh, Jesús, ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Clámalo. La gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. Será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh, Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Libera, Señor Ven y llena esta casa con tu gloria Suelta, Señor Abre las puertas Suéltese, Señor, toda gracia La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Al mirar tu santidad Somos transformados Somos transformados A tu imagen Al mirar tu majestad Tu majestad La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús 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 Jesús Sí, Señor Sí, Señor En la multitud de tus misericordias Adoramos hacia tu santo templo Es la nube de tu misericordia, Señor Que hace Que tu gloria esté Tu gracia infinita, Señor Demostrada y manifestada en cada vida Es lo que hace Que se dé paso a tu gloria Son esos los portales del ingreso Son aquellas las puertas que se alzan para que pase el Rey en su majestad y en su gloria Dígnate, Señor Dígnate una vez más a estar con nosotros Oh, con todo nuestro ser deseamos Con todo nuestro ser proclamamos Con toda mi alma clamos Ven, ven, gloria, gloria, gloria de nuestro Dios Descienda De la manera que el Señor inspire tu corazón Clama a Él Clama a Él una vez más Sean clamores de alabanza Oh, clamores de anhelo Oh, clamores de amor Oh, clamores de gratitud Oh, clamores de regocijo Clama a Él Oh, que esta casa, Señor Resuene Con las voces de los tuyos Al estar contigo Al estar delante de ti, Señor Aquí estoy, Señor Aquí estoy, Señor Chena Amén Sí, aguardamos, Señor, aguardamos, ministrando. Ministrando en tu presencia, en tu presencia, cuán hermosas son tus morales. Mi alma clama a ti, oh Señor. Todo mi ser. Todo mi ser. Cántale real, eterno Dios. Tú eres mi Dios y viviré. Cuán hermosas son tus morales. Mi alma clama a ti, oh Señor. Señor, si todo mi ser canta alegre a eterno Dios. Tú eres mi Dios y viviré. Oh, cuán hermosas son tus morales. Mi lugar de preferencia, Señor. No puedo imaginarme en otro lugar que no sea este contigo, Señor. Si todo mi ser canta alegre a eterno Dios. Tú eres mi Dios y viviré. Yo, cuán hermosas son tus morales. Mi alma clama a ti, oh Señor, todo mi ser canta alegre al eterno Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Y mi Rey te adoro, te adoro, te adoro mi Rey. Te adoro, tú eres mi Rey, mi Dios. Tú eres mi Rey, Señor, eres tú, eres tú, eres tú. Y eres tú, Señor, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Sea la gloria, la honra y preces. Gloria y honra a Cristo. Gloria y honra a Él. Que sea la gloria, la honra y preces. Gloria y honra a Él. Gloria y honra a Él. Que sea la gloria, la honra y preces. Gloria y honra a Él. 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 Gloria y honra a Él, con las manos alzadas, que sea la gloria, la honra y creces. Gloria y honra a Cristo, gloria que sea la honra, gloria y honra a Él. Gloria, que sea la honra, gloria y honra a Él. Aleluya, sí, todas las hurras, todas las alabanzas, toda gloria, toda honra, sí, para Él y sólo para Él. Señor, entre tanto que el eco de nuestras voces no sólo llena este recinto, pero se escapa de Él. Señor, en todo lugar, llevado en alas del Espíritu Santo. Señor, que esa alabanza, que esa canción, que esa gloria, que ese tributo para Ti, Señor, se pueda extender. Pueda llenar cada rincón, cada vaciedad, cada oscuridad. Y por eso, Señor, aún en esta hora, tornamos nuestras oraciones, para que en alas de esa alabanza, Señor, Tú lleves libertad y sanidad, restauración y salvación. Señor, ponemos delante de Ti las necesidades que siempre son múltiples, son muchas. Son muchas, es mucha la gente que necesita de Ti. Son muchas las personas que precisan una intervención sobrenatural en sus vidas y en sus cuerpos aún. Por eso, Señor, en esta hora, así como hemos levantado nuestras voces en júbilo de alabanza, también las alzamos en rogativas, en intercesión, en declaración de fe, para que las personas, donde quiera que se encuentren, reciban ahora esa palabra de autoridad y de vida. Sí, Señor, surca las tinieblas esa palabra y penetre y vulnere y llegue a cada necesidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para que aún más, tú seas glorificado, exaltado, ensalzado en nuestras vidas, en tu iglesia, más aún en esta tierra y en todos aquellos que aún esperan su hora de salvación. Así sea, Señor, y todo tu pueblo declara amén y amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Aprovecho la oportunidad en esta transición que tenemos hacia la palabra del Señor, dar bienvenida a Leandro, a su esposa, si se ponen de pie. Ellos, ellos, ellos viven en Argentina, pero bajo contrato están aquí en Uruguay durante un tiempo. No me atrevo a decir el nombre de tu señora. Lucy. Ayón, bueno, más o menos. Ahí va. Pero muy bienvenidos a nuestro medio. Son familia porque los conocemos también a través de amigos que tenemos en el extranjero. Bien, para este ratito de meditación, nuestra escritura de referencia se encuentra en el Antiguo Testamento. En el libro de Ruth, capítulo 3 y versículo 18. Así que les invito a poner la atención en su lectura. Y ahí nos dice así, en Ruth, capítulo 3 y versículo 18. Entonces, Noemí dijo, espérate o estate quieta o reposa, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Hoy. Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Quizás la mayoría de nosotros conocemos esta bella historia. El contexto es el retorno de Noemí con su nuera Ruth hacia la tierra de Judá. Tierra que Noemí había abandonado por causa quizás de razones económicas, buscando quizás otros horizontes mejores para desarrollar sus cosas, criar su familia. Y aquí vuelve Noemí ya en un estado muy grave de pobreza junto a su nuera que, como conocemos la historia, decidió acompañarla. Escogiendo no solo identificarse con su tierra, con su patria, pero también con su Dios. Es una de las historias más bellas que encontramos en la palabra de Dios. Y por ende llega Noemí y su nuera a la tierra de Belén, desde donde había salido ella muchos años antes. Y allí emerge la figura de un tal Boaz, que preciosamente tipifica o representa la figura del pariente redentor. Y por ende también es una ilustración, es un reflejo de lo que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de las circunstancias que se dan lugar, recordamos que Ruth va justamente a espigar al campo de Boaz, que resultó ser pariente cercano de Noemí. Con la capacidad de redimir, de rescatar, eso significando que cualquiera que fuese la situación económica de esas personas, de esos familiares, él tenía o podría tener el derecho de rescatar y de redimir. Y se dieron ciertas circunstancias donde nos lleva a este punto donde se expresa Noemí hacia su nuera. Y le dice estas palabras, espérate, estate quieta o reposa, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque ya Boaz le había echado el ojo a Ruth. Y cuando tienes un hombre enamorado, pues tienes a alguien que es capaz de superar cualquier escollo para dar con lo que añora alcanzar, que es la mano, ganar la mano de la mujer de sus sueños. Y así fue, en ese marco, en ese contexto que Noemí, ya avivada a lo que estaba tomando lugar, aconseja a su nuera, ahora es el momento de estar quieto. Y quizás una de las cosas más difíciles para el ser humano es quedarse quieto. Una de las cosas más difíciles es aceptar, inclusive, que otro te diga, quédate tranquilo cuando no estás tranquilo. Vio cómo molesta cuando te dicen tranqui, tranqui. Y uno está alterado, uno está nervioso, uno está bajo estrés. Y aquí el sano consejo de Noemí hacia su nuera es, quédate quieta. Pero no es sin razón que le aconseja la quietud o el reposo o la tranquilidad. Es porque ya estaban funcionando las cosas de acuerdo al plan que, por supuesto, Dios tenía y que ahora Noemí se daba cuenta que se estaba desarrollando. La razón que uno puede quedarse quieto o tranquilo o reposado, aun cuando hay asuntos pendientes, es cuando uno entiende que el desenlace está asegurado. Y que hay una persona que tiene la capacidad y los recursos para poder lidiar con la situación y llevar el asunto a buen término. Y eso es lo que justamente nos muestra este precioso libro. Porque representa o ilustra la redención y la relación del Redentor con el Redimido. Porque cada uno de nosotros nos podemos proyectar en la persona de Ruth. Una extranjera, la nuera Moabita, que no pertenecía al pueblo de Israel, que tenía una prohibición según la ley de poder entrar, de ingresar en la congregación del pueblo de Dios. Sin embargo, entendemos que por encima de la ley de Dios está la gracia y la misericordia de Dios y los mejores planes de Dios. Entonces, ese concepto del Redentor, pariente cercano, es un concepto que ya de antemano está delatado en el Antiguo Testamento. Y les quiero mostrar algunas provisiones de esta regla del pariente Redentor. Primeramente, la provisión para un pariente Redentor fue hecha en la ley de Moisés. En favor de las personas que empobrecían. Al verse obligadas a vender sus bienes, su patrimonio, a quedarse sin nada. Si tenían un pariente cercano, ese pariente podía actuar como Redentor. Podía redimir, podía volver a comprar lo perdido. Era generalmente un benefactor acaudalado. Por eso siempre es bueno tener familiares con plata, ¿no? Así pensarían los antiguos. Pero esas personas con la capacidad y el poder económico suficiente podían entonces liberar o soltar los recursos necesarios para que esas personas, esos familiares, esos seres queridos, esos que pertenecían a su parentesco, pudieran salir de su situación. Ahí en Levíticos capítulo 25 y versículo 25. Dice, si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Ahí lo vemos claramente explicitado. Si hay un pariente, ese pariente puede rescatar, puede redimir, puede pagar la deuda del que se ha empobrecido. También el pariente próximo o más cercano tenía el derecho como el deber de redimir no solo los bienes, pero la persona misma de su parentesco. Inclusive si por algunas graves situaciones económicas esa persona se tenía que vender a sí misma como esclavo y era forzado a vivir en esclavitud, el pariente cercano podía venir y redimir, rescatar por dinero seguramente. La persona de su ser querido. Nos dice eso en Levíticos también 25 y versículo 48. Después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. Y si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Del tío podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío. De perder el patrimonio y los bienes. Pero inclusive de rescatar la misma persona si había entrado en esclavitud a causa de sus circunstancias económicas. También el pariente cercano podía actuar como vengador. Como defensor ante cualquier injusticia que se le hubiera cometido a su familiar, a su parentesco, tenía el derecho ante la ley de poder salir en defensa o de vengar quizás si hubiese un homicidio, una muerte en la familia bajo condiciones de injusticia. Pero especialmente vemos aplicado aquí en la historia de Ruth Otra disposición de las reglas del pariente redentor que no solo es referida a la recuperación de lo material pero también involucraba la relación con la persona que quedaba viuda. Si un miembro de la familia moría sin un heredero, es decir, sin un hijo propio bajo las leyes antiguas se preveía que el pariente cercano se casara con la viuda prolongando así la descendencia de la misma y conservando el nombre lo que nosotros llamaríamos el apellido de la persona en el tiempo. Así vemos que el derecho a esa a esa redención, a ese rescate, a esa gestión le correspondía al pariente más cercano y así fue que en el caso de Noemí encontró que su pariente era ese hombre Boaz pero había uno aún más cercano alguien que también tenía las pretensiones de quedarse con el patrimonio y levantar la deuda pero yo creo que fácilmente encontramos aquí también los paralelos en un sentido espiritual Jehová era el pariente redentor más cercano de su pueblo lo sabemos porque en Éxodo 6.6 dice yo soy Jehová y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia es decir, ahí vemos el verbo de redimir indicando que su persona, su nombre, su carácter, su naturaleza es la naturaleza de redentor y a través de los siglos el Señor asume y mantiene esta identidad suya para con su pueblo y por reflejo a todos y a cada uno de nosotros y es el compromiso que le corresponde dice Isaías 41 y versículo 14 versículo conocido para nosotros que somos de la visión peniel muchas veces mencionamos esta escritura dice no temas gusano de Jacob o vosotros los pocos de Israel yo soy tu socorro dice Jehová el santo de Israel es tu redentor y la palabra redentor en la mayoría de los casos en el antiguo testamento es la palabra goel que significa o incluye la naturaleza de pariente cercano que actúa como redentor también en Isaías 43 y versículo 1 dice ahora así dice Jehová creador tuyo o Jacob y formador tuyo o Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre y mío eres tú es decir que claramente vemos reflejado en esto la actitud de Dios asumiendo el rol y el lugar de pariente redentor el pariente más cercano a los suyos también tenemos el ejemplo de aquel antiguo patriarca Job que muchas veces asociamos fácilmente con el sufrimiento que en medio de su sufrimiento se quejaba varias veces de que nadie le venía a socorrer se lamentaba de que todos lo habían abandonado hasta que en un pico de fe cuando su confianza de pronto tomó lo mejor de su corazón él dijo aquellas afamadas palabras en Job 19 25 yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre este polvo yo sé que mi redentor vive una expresión de confianza de plena seguridad y de fe en la persona de su pariente más cercano si Dios no se había olvidado de él dentro de todo esa ese marco de sufrimiento y de penurias finalmente Dios se mostró hacia él como el pariente redentor que lo rescataba y lo renovaba y lo sanaba y lo le devolvía a su primera condición pero volviendo a la narrativa del libro de Ruth recordamos entonces que Noemí oriunda de Belén de Judá debe volver a la tierra y ahí está en condiciones paupérrimas de pobreza sin embargo fue la mano de Dios que también por encima de todas las personas estaba actuando en fidelidad para con ella y fue en esas condiciones que ella vuelve a Israel fue en dadas circunstancias que Dios fue manejando y poniendo en su paso que finalmente se diera el contacto con vos ese pariente acaudalado ese hombre justo honrado que era pariente de Noemí y esto es lo que finalmente mueve a vos a hacer la gestión para hacer el familiar que redimiera y rescatar el patrimonio de Noemí a través de su nuera Ruth pero como dijimos hace unos momentos había otro familiar antes que vos que tenía la prioridad a redimir así que fueron a sentarse con unos testigos en la puerta de la ciudad sería más o menos como el centro cívico donde se reúnen las personas y allí se sentaron a negociar la compra de la deuda la responsabilidad de tomar la parte de Noemí pero cuando el competidor de vos se entera de que era Moevita y que parte del plan o del negocio era que él debía casarse con ella allí se bajó de la negociación porque dijo voy a contaminar mi propio patrimonio casándome con una mujer extranjera una mujer que está prohibida es decir sus ojos no veían la gracia de Dios y la misericordia de Dios que le había traído desde lejos para formar parte de esa simiente que luego daría lugar al rey David y posteriormente por supuesto a la descendencia de Cristo Jesús a todo esto Ruth puede ser tomada como una figura del conjunto de los redimidos es decir la iglesia mientras que vos claramente representa como ya hemos dicho la persona y la obra de Cristo yo creo que ahí podemos apreciar los paralelos y eso es lo que lleva a vos representando a Cristo estar dispuesto a mover cielo tierra y mar para lograr la mano de aquella mujer que representaba digamos la mujer de sus sueños y se nota entonces en la respuesta de Noemí a Ruth que ella olfatea que ella percibe que vos ya estaba enamorado de Ruth y por eso básicamente la respuesta las palabras sabias de consejo a su nuera fueron quédate tranquila reposa en otras palabras tranqui Ruth tranqui que este hombre no se va a detener no va a descansar hasta que él no logre su cometido hasta que él no logre terminar y concluir con este asunto bien se puede decir que Cristo cuando asumió la responsabilidad de nuestra redención también fue a tener que negociar en el campo espiritual el precio para él fue darse por entero sacrificarse en la cruz derramar su sangre volcarse enteramente el todo por el todo para ganar a los suyos y por ende nosotros nos vemos reflejado también en la posición de aquellos que necesitan quedarse en paz y en tranquilidad frente al hecho que aún la obra de Dios en nuestras vidas está en desarrollo si bien es cierto la redención está acabada si bien es cierto todo fue cumplido por Cristo en la cruz si bien es cierto la crucifixión dio lugar a la resurrección a la ascensión y a la exaltación y allí está sentado el Señor a la diestra del Padre con todo hay todavía una obra en desarrollo y esa obra en desarrollo somos tú y yo todavía Él está actuando en nuestras vidas todavía está digamos llevando a su a su finalidad los detalles está finiquitando la obra el desarrollo la santificación en nuestros corazones y frente a ese hecho muchas veces también nos alteramos porque pensamos Señor cómo va a ser cómo voy a llegar a ese destino tan alto que tú has trazado cómo voy a poder alcanzar Señor ese lugar donde mi vida no sólo está santificada pero también glorificada junto a ti y Él me responde en las palabras de Noemí quédate tranquilo quédate quieto reposa descansa porque Él no va a descansar hasta que Él no concluya el asunto Él va a seguir trabajando a veces lo notamos otras veces no lo notamos tanto a veces estamos conscientes y otras veces no tanto pero permanentemente Él está actuando y trabajando aun cuando nosotros estamos tomados y quizás distraídos en nuestras propias cosas pero a lo que Noemí destacaba como el hecho más poderoso que le daba la razón de la tranquilidad frente a lo que debía llevarse a cabo era que estaba seguro estaba asegurada de que ese hombre estaba enamorado y el amor promueve y impulsa a las personas a ser mucho más de lo que quizás normalmente harían por causa de ese impulso de amor en estos días estoy celebrando como bien saben algunos años más junto a mi esposa y siempre viene a mi memoria los episodios y los instantes que hicieron que finalmente terminásemos juntos obviamente había un plan divino por encima de todo pero también hubieron momentos donde yo tenía que darme cuenta del amor que estaba dentro de mí y tenía que tomar ciertas determinaciones y pasos para consolidar esa relación que finalmente nos llevaría al matrimonio y quizás el evento que más destaco y más viene a mi memoria es cuando sentados en una plaza en Buenos Aires tuvimos una reyerta una pelea y terminamos muy mal ella se fue por su lado y yo por el mío y yo dije acá se terminó acá no pasa más nada sigo mi vida solito soltero libre etcétera etcétera pero como tantas veces les he compartido al menos algunos cuando volví a la casa donde estaba hospedado y quise dormirme no podía algo estaba dentro de mí conmocionado y dije ¿qué es esto? no me digas Kenneth me hablaba a mí mismo que estás enamorado por favor sos hombre sos macho dale ponete de pie ponete fuerte resistí pero no pude ni siquiera media hora me tuve que levantar a las dos o tres de la mañana tratar de encontrar un ómnibus para seguir a ella cuatrocientos kilómetros más al sur en la ciudad de Mar del Plata y ese viaje se me hizo interminable para colmo tenía unas dificultades intestinales que apenas me permitieron llegar a mitad de camino en una ciudad que se llama Dolores y bien bien puesto estaba el nombre al menos en lo que yo estaba experimentando pero lo que descubrí el poder del amor lo que el amor hace cuando actúa cuando impulsa cuando lleva a una persona a tomar ciertas determinaciones y como tantas veces le he dicho a algunos y especialmente a mi esposa si se hubiera antepuesto cualquier obstáculo en el camino una montaña un desierto un río un mar no sé cómo lo hubiera hecho pero hubiera traspasado para llegar hasta donde estaba ella porque era tan fuerte lo que me estaba aconteciendo tan poderoso es ese impulso de amor tantas veces lo he relacionado a lo que dice Cantares 8 6 la segunda parte del versículo dice porque fuerte es como la muerte el amor duros como el seolo celos sus brasas brasas de fuego fuerte llama las muchas aguas no pueden o no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos es imposible cuando late ese amor con fuerza y con poder es imposible apagarlo es imposible detenerlo imagínense en un grado tanto mayor el amor de Dios el amor de Cristo por nosotros nuestro amor es apenas un débil reflejo de lo que es el amor contenido en el corazón de Dios si Cristo está enamorado de los suyos yo sé que muchas veces nos animamos a amarlo más a él pero jamás nuestro amor puede exceder y sólo puede corresponder al hecho de que él nos amó primero y él está sumamente intensamente enamorado con su iglesia y con los suyos en romanos capítulo 5 y versículo 6 ahí nos demuestra el apóstol Pablo claramente el poder y la fuerza del amor de Cristo para con nosotros porque Cristo aun cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno por ahí osara morir por el bueno más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros es decir comparativamente uno quizás podría llegar a dar su vida por otra persona especialmente aquellos que ameritan nuestro respeto o nuestro cuidado pero aquí está comparando el amor de Cristo con ese amor tan fuerte tan intenso que hizo que él muriese por sus enemigos no sus amigos que él diese lo mejor de sí que procurara vencer y conquistar a pesar de nuestra enemistad contra él y para con él tal como vos Jesús ha puesto sus ojos sobre ti tal como vos él dispuso la redención para lograr su propósito en tu vida y la completa y plena redención es el asunto que le viene ocupando a Jesús para con cada uno de nosotros él pasó por todos los eventos por todos los episodios él tuvo que negociar frente a las fuerzas de maldad y de pecado nuestra redención pero salió avante y eso nos indica que si estableció ese antecedente también nos está significando que en cualquier otro asunto que tenga que ver con el desarrollo de nuestras vidas él no va a descansar no descansará hasta que concluya el asunto tenemos algunos asuntos pendientes claro que sí y no me refiero a aquellos que hacen a nuestras propias ilusiones o ideas o sueños eso son cosas banales que muchas veces Dios quita o Dios permite disiparse pero me refiero a aquellas cosas cosas que Dios ha instalado en nosotros y que nos ha hecho esperar en él y a través de él cosas que añoramos y que anhelamos que se cumplan esos son los asuntos que también él establece que los va a llevar a feliz término nos va a llevar a un feliz final porque ha puesto en nosotros las arras el testimonio del Espíritu Santo recordarán aquellos que nos acompañan en el estudio de Efesios capítulo 1 y versículo 14 refiriéndose al Espíritu Santo que es las arras es decir el testigo el albacea de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida Noemí representa un poco la voz del Espíritu Santo a nuestro corazón diciendo tranquilízate reposate el amado está trabajando aún él va a hacer todo lo necesario para que tú llegues a un feliz final para que tú llegues al destino que Dios propuso para tu vida él lo va a hacer el testimonio del Espíritu en nuestro interior nos avisa de esta realidad también el apóstol Pablo nos da nos sugiere esta idea del proyecto en desarrollo que Dios tiene para con cada una de nuestras vidas cuando él escribe a los filipenses capítulo 1 y versículo 6 cuando dice estando persuadido de esto estando persuadido es más que una esperanza es más que una ilusión es más que una expectativa es una persuasión que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo si hay una obra en desarrollo pero también hay un ser amado un pariente cercano un redentor que tan enamorado está de cada uno de nosotros que no le va a aflojar hasta poder concluir el asunto hasta presentarnos perfeccionados limpios santificados ante los ojos del Padre y así puede parecer en nuestras vidas que hay muchos asuntos pendientes muchas cosas que nosotros pensamos y quizás aún dudamos que de alguna vez se cumplan en nuestras vidas quizás no sean solo lo personal lo propio sino también concerniente a las personas con quienes Dios nos ha puesto que puede ser nuestra propia familia también sobre ellos podemos declarar estando persuadido de esto que Dios el que comenzó en vosotros la buena obra la va a acabar la va a terminar hasta el día de Jesucristo también tenemos aquella preciosa afirmación del salmista Salmo 138 y versículo 8 Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos la rogativa no desampares la obra de tus manos está contestada en la primera parte del versículo Jehová cumplirá su propósito en mí aunque aún haya cosas que detallar que desarrollar que cambiar que perfeccionar Dios va a cumplir su propósito en mí y esa es la mejor contestación a la alteración a la agitación que muchas veces nos sobrecoge a veces estamos tan sobrecogidos tan tomados por la alteración y la ansiedad que ni podemos pensar correctamente no podemos reaccionar como debemos tanto bajo estrés y dudas y temores pero el mejor antídoto a ello es saber que hay uno enamorado de mí que va a seguir trabajando va a seguir actuando para terminar su propósito en mí también en Jeremías 31 y versículo 3 dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué extendí en el tiempo mi misericordia sobre ti es decir no es que a Dios le ocurre compartir o destilar algunas gotas de misericordia al momento sino de antemano esa misericordia ya antecede mi camino y mis pasos ya la senda está envuelta en las en la misericordia y en la gracia de mi Dios de hecho que cuando yo llego ya estoy descubriendo y hallando que la respuesta divina la provisión divina el recurso divino el rescate de mi Dios está a mano para obrar en mi vida hay un cartel anunciante en la vida de cada uno de nosotros parecido al que se ve en los proyectos y en los arreglos de nuestro sistema vial aquí en Uruguay cuando dice gente en obra aquí podemos poner Dios en obra Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están en obra hay un cartel que anuncia que todavía faltan detalles pero está asegurado el resultado el contrato el pacto está establecido en los cielos y en la tierra a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo así es que vos nuestro voz celestial el goel el pariente redentor constituye hoy nuestro punto y nuestra reflexión porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto no descansará porque porque tiene un amor que lo enardece tiene un amor que no lo deja quieto tiene un amor que mueve sus acciones que mueve sus pensamientos sus deseos su corazón sus propósitos y por ende nosotros podemos estar seguros podemos reposar en él podemos respaldarnos en él podemos confiar en él sabiendo que no nos va a desamparar y cuántas veces leemos leemos esta escritura con la cual termino en esta noche hebreos capítulo 7 y versículo 25 por lo cual puede también salvar o redimir rescatar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios porque está viviendo siempre está viviendo permanentemente constantemente en actividad y qué es lo que está haciendo intercediendo por nosotros hay una postura hay una actitud más bien de intercesión aunque no le salga palabra alguna de su boca aunque no se escuche una oración un vocablo un verbo es su presencia a la diestra del padre de que por sí ya actúa como un elemento intercesor este pariente cercano este redentor tuyo y mío no va a descansar hasta que él acabe en ti y en mí la buena obra que ha comenzado y por eso nosotros podemos depositar la plenitud la totalidad de nuestra confianza en ese amor en ese amor que no nos va a dejar ni a sol ni a sombra ese amor que está dispuesto a escalar los montes más altos atravesar los desiertos nadar los mares más profundos no importa lo que se halle en el camino él va a actuar conforme a su naturaleza y él va a conseguir lo que él quiere así que en definitiva no te desesperes en definitiva puedes estar tranquilo tranquila puedes reposar en esta seguridad el señor está tan enamorado de ti que él va a terminar su obra tal como él lo ha planificado en su corazón todas las etapas que requieran su intervención y son muchas la vida es larga son muchas instancias muchas circunstancias muchos pasajes muchos episodios que conforman y conjugan nuestro nuestra vida terrenal pensar que en todo y en cada una de esas etapas podemos concluir señor puedo reposar en ti puedo descansar en ti puedo confiar en ti porque cada cosa has predeterminado que siga y se cumpla a la perfección tu voluntad gracias señor por amarme con esa intensidad gracias señor porque ese impulso más que un impulso fue una una conducta eterna la conducta del redentor el eterno redentor vamos a estar de pie por favor señor escuchamos las palabras tan sabias de noemí resonar a través de los siglos y que llegan al corazón nuestro y de cada uno de los tuyos reposa descansa en él porque él se está ocupando de este asunto este asunto de redimirte de desarrollar en ti su naturaleza este asunto de transformarte hasta volverte un calco de él este asunto de elevarnos de nuestra existencia natural y muchas veces carnal para caminar y habitar en su presencia este asunto este asunto lo va a concluir lo va a llevar a feliz término señor mi corazón se maravilla de tanto amor mi corazón señor queda anonadado por tu actitud para conmigo señor gracias por perseguirme gracias por poner tus ojos sobre mí gracias por amarme con un amor eterno un amor apasionado un amor que no se detiene ante nada un amor que no se rinde un amor que no deja que los argumentos del enemigo lo venzan un amor que no se arruga frente a los escollos y a los imposibles un amor que dice yo estoy aquí para vos estoy aquí para llevarte estoy aquí para que seas mío o mía si señor bendito ese amor ese amor sin igual ese amor incondicional ese amor señor que nos ha cautivado y nos cautiva ese amor que nos conquista ese amor que nos hace tuyos de tal modo señor que no podemos ni queremos escapar de tu mano señor al igual que tú deseamos estar a tu lado eso es lo que nos terminas también señor conquistando impulsando e inspirando nuestro corazón el deseo de estar junto a ti como tú lo has deseado de nosotros señor en esta noche ponemos todas las etapas de nuestras vidas delante de ti ponemos delante de ti todos los asuntos todas las situaciones todas las condiciones todas las cosas por las cuales nos has hecho añorar y desear los anhelos que tú has plantado señor aún la carga quizás por determinadas cosas que han de cumplirse en otros eso también señor lo encomendamos lo encomendamos a ti y dejamos que el espíritu santo atestigüe a nuestro corazón mira que no te ha soltado mira que no te ha desamparado mira que no te ha dejado solo mira que él está actuando él está obrando él está haciendo de las suyas él está asegurando con su poder con su autoridad o con su palabra y con su verdad está asegurando que su propósito se realice en tu vida oh no desesperes confía no te alteres por causa de lo que ves con tus ojos naturales oh aférrate de esta seguridad tómate de esta promesa de su amor oh deja que ese amor te infunda que ese amor te fortalezca y aún mientras aguardamos y esperamos el cumplimiento de tantas cosas señor entre tanto tenemos la seguridad oh nuestro amado redentor nuestro pariente cercano nos nos ha amparado nos ha cubierto y nos está resguardando ha puesto a mano sus recursos de misericordia de verdad y de poder todo está a favor de aquellos por quienes él se dio a sí mismo oh aleluya aleluya si señor bendito el poder de ese amor que hoy señor el poder de ese amor fortalezca el corazón de los tuyos señor que una nueva fe una nueva confianza una nueva seguridad señor nos destaque y nos marque en este tiempo oh señor a la medida aunque miramos y anticipamos el cumplimiento de tus promesas podemos decir si mi amado está actuando mi redentor él está operando él está haciendo lo que tiene que hacer porque va a acabar oh yo sé que lo va a terminar y va a terminar bien oh señor deja que ese amor tuyo invada el corazón debilitado aquellos que están fatigados en espíritu aquellos que están desgastados en su corazón señor reciban en esta noche la seguridad de ese testimonio del espíritu santo vengo a ti señor cámbiame por la gracia que encontré que encontré en ti ahora ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán con el poder de tu amor si con tu amor tú me tómame tómame cerca quiero estar Oh, y al esperar, al esperar, nuevas fuerzas yo tendré. Y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor. Yo te quiero ver, oh ese es el anhelo, la unión contigo, la comunión. Oh, sí, Señor, tuyo es el compromiso de hacerla una realidad. Más de ti, más de ti en mí. Déjate acobijar, déjate envolver. Tómame, Señor. Prepárame, Señor, para ser tu voluntad, viviendo cada día. Por el poder de tu amor, oh, díselo, cúbreme, cúbreme. Con tu amor, robé, amén. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré. Y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor. Cúbreme, 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 cúbreme. Cúbreme, con tu amor, robé, amén. Tómame, cerca quiero estar. Oh, sí, ya, espera. Nuevas fuerzas yo tendré. Y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor. Señor, que ese manto, que ese amparo, que esa cobertura, que ese abrazo de amor. Señor, se haga lugar en cada corazón, en este lugar, en este recinto. Donde haya, Señor, que arrebatar o rescatar. Donde haya, Señor, que romper cadenas o sanar heridas. O renovar, Señor, una fe alicaída. Donde quiera, Señor, que estas condiciones se encuentren. Ese amor es más que suficiente y más que poderoso para redimir. Oh, Señor, posiblemente haya aquellos que digan. Oh, pero mi vida es inrescatable. Hay ciertas cosas que no veo como pudiera Dios tomarlas, redimirlas y hacerlas suyas. Hay pérdidas, hay ausencias, hay vaciedades. Señor, ¿cómo podrás ser? Ah, pero no te olvides. Él es tu pariente redentor. Él es el más cercano. Él supo tomar tu lugar, no solo como hijo de Dios e hijo del hombre. Pero también tomó tu lugar en la cruz para que hoy pudieras en él hallar. Hallar seguridad y confianza y respuesta. Oh, en esta noche, Señor, que cada persona, tanto sea aquellas que están en este recinto, como las que están en sus hogares u otros espacios o lugares. Señor, pido, Señor, que ese amor descienda y rodea y abrace y consuma. Y destrabe, Señor, todo escollo. Quite todo impedimento. Caiga toda duda, todo temor. Caiga, Señor, caiga, Señor, todo pesar. Porque hay uno que me ama. Hay uno que me ama tanto. Hay uno cuyo amor es como un fuego que ni las muchas aguas ni los ríos lo pueden apagar. Él ha hecho todo y hará todo el gasto necesario que falte aún. Habiendo hecho todo en la cruz, aún Él hará lo necesario ahí a la diestra del Padre para asegurar que mi vida sea para Él. Y que me pueda encontrar con Él y que pueda caminar en luz y en paz y en vida, en libertad. Oh, en esta noche, Espíritu de Dios, ministra el amor de Dios. Tú que derramas en los corazones, derrama, derrama en cada corazón y ministra esa seguridad, esa palabra, esa vida. Oh, bendito Señor, bendito Señor. Oh, seguro estoy, seguro estoy, seguro estoy. Puedo estar seguro porque está conmigo, porque no me ha desamparado, no me ha olvidado. Seguro estoy, conmigo estás, el mismo es, tu amor siempre igual. Seguro estoy, conmigo estás, el mismo eres, tu amor siempre igual. Seguro estoy, conmigo estás, el mismo es, tu amor siempre igual. Aquí en mi alma, tan cerca de ti, me abrazas ahora en tus manos yo estoy. Y no me soltarás, tan cerca de ti, me abrazas ahora en tus manos yo estoy. Y no me soltarás, tu vida diste. Tu vida diste. Tu vida diste. No fallará, no fallará su pacto, no fallará aquellas cosas que ha puesto en ti, esperar de él. Aquí en mi alma tan cerca de ti Me abrazas ahora en tus manos yo estoy Y no me soltarás tan cerca de mí Me abrazas ahora en tus manos yo estoy Y no me soltarás Seguro estoy Seguro Huyan los temores Ya perdón Pa' Pa' 아 Un Gracias.